El municipio de Sonzón se unirá al quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias. Este simulacro consta de una serie de actividades que propendan por mejorar el conocimiento de los riesgos e incrementar las capacidades institucionales y técnicas para el manejo adecuado de los eventos adversos que se puedan presentar. En este momento las autoridades competentes, policía, bomberos, defensa civil, fuerzas militares, la Secretaría de Planeación y en general la Administración Municipal, venimos adelantando con anticipación todo el plan de contingencia y armando todo el guión para realizar el simulacro por sismo en el cual nosotros nos inscribimos ante las autoridades competentes. Entonces les avisamos con anticipación para que no se presenten falsas alarmas ni que las personas tomen esto como un evento que está ocurriendo, sino que es un simulacro. Para la realización de este simulacro se hace un llamado a las empresas, organizaciones e instituciones para que participen a través de sus comités de salud ocupacional. Lo que hacemos es verificar cuál es el estado actual del municipio en cuanto a la prevención de los desastres, y de cómo las personas, en caso de que Dios no lo quiera, pase algún evento natural, de cómo la comunidad está preparada para afrontar esto. Entonces, lo que hacemos es educar a las personas, analizar los tiempos de respuestas, cómo la comunidad está preparada para recibir un evento de estos que, como lo sabemos, son eventos que son fortuitos, que no tenemos control sobre eso. Entonces, cómo el municipio también está preparado para mitigar eso, para acudir en caso de que ocurra, de cómo se pueden ayudar a las personas y a la comunidad, y de cómo podemos nosotros ejecutar un plan de contingencia, un plan de emergencia, en donde podamos prevenir, donde podamos mitigar y donde podamos atender el desastre. El Simulacro Nacional a Respuesta a Emergencias se estará llevando a cabo el próximo 26 de octubre a partir de las 10 de la mañana.